Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo, no puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo, no puedo gritarlo, fuerte, ni quiero, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. No quiero gritar aquí la pizza.